Esta vez nos encontramos en Pikasite Que es como un tipo de cosita de estar eligiendo Cosas medias extrañas Mira, por ejemplo, nunca más tendrás que atarte Los zapatos, es buena idea porque, a ver Yo me suelo tropezar con eso Nunca más tendrás que desenredar los cables De tus auriculares, ay, ay, ay Uf, no, mierda, no, no llegué No puede ser, la cagué ¿Qué te parece mi nuevo outfit? Estás fino, estás fino, causa, se le ve, se le ve Siempre guapo, sospechoso, ansia, siento que estás Con un traje de una serie, no sé por qué Ser Wilma de la banda de Misterio De Scooby-Doo, es ser Wilma Piedra de Picapiedra Vamos Picapiedras, ya ni modo Nos fuimos pocos, eh A mí me agarró Lan Hasta que tremenda fotos eran Ser un ninja, ser un pirata Pues yo te digo que me gustaba ver Bastante Lego Ninja Así que me voy a lo de ninja Hasta que pobrecitos, ah, mira, pero O sea, a ellos les dan aquí Unas hachas Y a nosotros solamente nos dan unos, unos palos Vamos Master, paléenlo Paléenlo ese, paléenlo el condenado A su madre, estamos explotando, eh Bien, bien, bien Es aquí como que defiendes ideales Si hay gente que tiene más puntos Pues, cagaron los otros Así como los que no dejen la quinta Ser capaz de sacar cualquier cantidad de dinero de tu bolsillo Ser capaz de invocar cualquier comida de tu mano Pues yo me quedo con el dinero Porque también con eso podría comprar comida Una con otra El dinero, obviamente Eh, pobrecita Ya acabó Paléenla, paléenla Esa está la ley Por Gil, Arion Ven, cargense la palos Ya está, eh Es que sí Le faltó calle, eh Estamos aquí fumando gente Si no tienen nuestros mismos ideales Por eso Fortnite Me la dejó difícil Viva Minecraft Yo soy muy fan de Fortnite También te lo digo Pero Minecraft mi casita Vamos, Minecraft Ah, quedaron los de Fortnite No la dejen poner pared Paléenla, eh Listo Traicionando a los de mi patria Vamos No es novedad Vamos Yo siento que no le estoy pegando a nadie Pero vamos Oye, que te anda Me andan pisando Has visto Es que ya no me respetan ya Está bien que sea un bicho Pero tampoco no me traten de esa manera Me pongo de ese Vamos, cucaracha Eso ni se pregunta Vamos, cucaracha, cucaracha Esta vez me lo han tenido difícil, eh Prácticamente Yo soy mutante Pero La cabeza manda, eh Porque a los de los pollos Les dan más cosas Suena no es esperpento Es que es por hacerme pifes Ta madre Ta, ta Ah, su madre Es que mira Pero que ven mis oídos, mano Eso, baleala, baleala Bien Orgullo latinoamericano, casita Le están metiendo todo plomo Cucaracha suprema, sí Bien, master Les faltó caer a los pollos Ser deseado Ser necesario Vaya cosa, eh Esta pregunta está media difícil Ya ves que yo soy Yo ahorita soy un sexy Soy la cucaracha más sexy Que hay en este mundo Así que vamos Para ser la cucaracha más deseada De todo el planeta Obviamente, pe Es que mira Tremendo pechazo Claro Bueno, entre las patas Ahorita un poco Que están dejando ahí, eh Reciben mi furia Uy, what the fuck ¿Y esta que se cree? Kratos No dejaré ni los espartanos Oye, oye ¿Cuánto baja? ¿Cuánto baja? Causa Pálenla Bien Es que se la agarra conmigo Oye, la mayoría dijo Que quería ser deseado, eh Yo no decidí eso Porque ya no soy Soporte en secundas Así está bien, master La que puede, puede Dinero ilimitado Vidas ilimitadas Con vidas ilimitadas Tal vez podrías No sé Yo me voy al dinero ilimitado Dinero sí Uy, esta vez he estado empatado, eh Así nos maten Reviviremos Eh, palenlo Bien Todos reviven Que estafa Me fui a por lo del dinero Porque digo Yo he visto algo Y la gente se aburría De tener muchas vidas después Así que no sé ¿Cuál es El sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Tengo un trabajo Que desprecies Pero un montón de riqueza Tengo el trabajo De tus sueños Y siempre estar en banca Vámonos a la bancarrota, casita Esta vez No me voy a la plata A paliarla, Jamie Jamie tiene un palo, eh Es que ya viene la otra Esa gente tiene Tiene espadas muy fuertes Creo que tengo que comprar más cosas Condenados Mira, tendría una espada De Minecraft Pero esta me gusta Déjenlo ahí En los comentarios Chocolate o vainilla Yo prefiero el chocolate La verdad Igual no soy tan fan del dulce Pero prefiero el chocolate Que la vainilla Eso sí Ya está Vamos, vamos Jamie, tienes que comprar otra espada ¿Acaso me has visto cara de clatura? Vamos por Jamie Eh, vente Jamie Eh, listo Buenísima No la bajamos A huevo Triunfó el mal Jejeje Tener 10 millones de vistas en YouTube Tener 100 mil suscriptores En YouTube Y te digo de que En vistas totales De Fuya tiene casi 3 millones Así que Me voy a lo de los 100 mil Porque con eso Podríamos seguir aumentando Más y más todavía ¿Qué es esto? Ok Vamos Eh Uf, casita Dele la vergüenza Bien Callao, ca... Bueno, así son, eh Todo ha cambiado Desde el día que... Eso se entiende Porque el youtuber está más muerto todavía Por eso Tus artistas menos favoritos Cantan tu canción favorita Escucha a tu artista favorito Cantar tu canción menos favorita Prefiero ver a mi artista Ya con eso muero en paz Así aunque cante Aquí la bebecita Bebelín Me dale Dua Lipa en corto Vamos Hoy, pero los cogers son fabulosos ¡Ay, si la boca! Yo me voy aquí por conocer a A2 de tripa Vamos, casita Dime si esto es amor Ni creas que te vas a librar de esta ¡No! Ta madre No, en esa ya estaba compleja, eh Que sexy es ese pollicuca Oye Zarek ¿Qué sucede, oye? Relájate, man Yo no hice nada Comer vida marira desde el fondo del mar Come lo que encuentres en un vertedero Ah, bueno, ni modo No, no sé Me voy al vertedero ¡Qué asco, qué puerco! Ya cagamos, ya Te apoyamos Vamos a ver tus cucarachas, casita Déjenme giles Ven que te lo mereces por puerco condenado A ver, es que... No, está Uf, casita, bien varios, eh Dejú No sabía que se podía comer bajo el agua Casita, es que como vas a comer bajo el agua Te vas a ahogar Es que son pendejos No me falta el respeto Se le permite comer tu comida favorita Pero solo tres veces por semana Uy Come solo habas de lima Por el resto de tu vida Creo que está más que clara, ¿no? Quedaron los de las habas, eh ¡Take! ¡Quémelos! Bien Buena Nos los punamos Ahora sí Oye, ¿quién me está tirando pianos hoy? Es lo último en bromas Tener un dragón Ser un dragón Yo te digo de que estaría mamadísimo Así como en Shrek, eh Así que Yo me voy a tener mi dragón Prefiero irme volando así como persona normal Así que vamos Pónelos A ver, vente ali Ya cagaste Bien Vente Eh Bien Ahora sí Buenísima Hora de las pastillas Ser esposado A tu peor enemigo de por vida Estar separado de toda tu familia de por vida Wow Ni modo A lo mejor terminamos enamorándonos Así es, vamos ¿Qué? Del odio la voy a dar un paso, casita Es que ahora mi enemigo es Fran, eh Ya no me pasa para los alimentos de Ángela Por eso Eres sabio No quieres volver a enamorar Eso es verdad Así es Bromita, bromita Ser un arquitecto Ser un diseñador gráfico Ah, bueno Eh, oh, bueno Esta vez voy a ir a pollo de mi carrera A madre A ver, bueno Ni modo Eh Ah, diseñador gráfico ganó Viva la explotación, casita Vaya Eh, 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 eh El Andy de miérgoles me está congelando Tengo una tasa de éxito del 80% con todo lo que hagas por el resto de tu vida Recibir 100 mil... Eh, yo te digo que si esto le tengo una tasa de éxito por el resto de mi vida Yo creo que obtendría incluso más Mentalidad, chiburón Jamie quiere plata directa, eh No estoy soportando No, fúnenlo, fúnenlo Hasta que Jamie se mató de una Ser fan del defus Ser el defus Ah, me jodan Va, eh, yo me voy a hacer el defus Ya fue ya Vamos Eh, que, pero, ¿qué pasó? ¿Quién ha hecho esta pregunta? ¿Varios van a hacer el defu? Pobrecito Oye, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Eh? No, casita Me dieron de baja No, nos dejaron ser el defus, oye No, nos dejaron ser el defus